Hoy en te digo como se hace te vamos a enseñar a hacer una máquina arcade casera hecha con materiales reciclados. Aprende paso a paso cómo montar esta máquina recreativa de una manera fácil y rápida. Ya puedes tener tu propia máquina arcade sin tener que gastarte una pasta. Esta recreativa además es desmontable, por lo que podrás sacar cuando quieras en la pantalla o cualquiera de sus componentes. También tendrá acceso a internet y muchas cosas más. No te lo pierdas a continuación en te digo como se hace. Te digo como se hace para ver los materiales y herramientas utilizados en el tutorial tenéis un enlace en la descripción a una lista detallada de todo lo utilizado. También tenéis un enlace para descargar las plantillas para montar la máquina. Una vez descargadas recortaremos las plantillas correspondientes a los laterales. Para todas las piezas que montaremos a continuación utilizaremos planchas de cartón de 0,5 centímetros. Comenzaremos con los recortes que indican la colocación de las piezas en el interior de la máquina. Para esto las colocaremos de esta manera sobre el cartón. Después las pegaremos con pegamento de barra. Una vez seque recortaremos la pieza de cartón con el cúter. Y así nos tiene que quedar. Esta pieza nos servirá de guía para montar todas las piezas que van en el interior de la máquina. Seguidamente utilizaremos esta pieza como plantilla para marcar otra igual en el cartón. La recortaremos con el cúter. Ahora pegaremos estas piezas utilizando cola blanca o pegamento escolar. Para que nos resulte más fácil extenderemos la cola con una brocha. Una vez tengamos el cartón bien cubierto con pegamento colocaremos la otra pieza encima. Llevaremos cuidado de que quede bien ajustada. Una vez la tenemos esperaremos hasta que seque el pegamento. Para la siguiente pieza utilizaremos las plantillas de la decoración del lateral. Repetiremos la operación que hicimos antes. Pegaremos al cartón y recortaremos después. Esta pieza la pegaremos a la que hicimos antes utilizando la cola. Una vez seque el pegamento ya tendremos el lateral listo. Repetiremos todos los pasos para hacer el otro lateral. Y con esto ya tendremos las dos piezas bases sobre las que irán montadas el resto de piezas. Seguidamente haremos la pieza del frontal superior. Ahora la del frontal inferior. Una vez tengamos estas dos piezas las utilizaremos como plantilla para sacar dos piezas más del cartón. Estas las cubriremos con pegamento y las pegaremos con su correspondiente. Y con esto ya tendremos listas las piezas decoradas necesarias para montar la estructura de la máquina. Para comenzar con el montaje cortaremos dos piezas de cartón de esta medida. Una vez las tengamos las montaremos para formar una sola pieza que utilizaremos para unir los laterales. Ahora pegaremos la pieza lateral con silicona caliente y en la posición que se muestra en el vídeo. Estos pasos son los que utilizaremos de aquí en adelante para montar el resto de piezas. Seguiremos con el otro lateral. Seguidamente haremos la base. Cortaremos dos piezas de estas medidas que pegaremos juntas para después pegarlas a los laterales en la posición que indica el vídeo. Seguiremos con la pieza que divide la base en dos. Ahora añadimos el frontal inferior decorado. Seguiremos con el frontal superior decorado. Seguiremos con el frontal superior decorado. Continuaremos con esta pieza. Ahora vamos a hacer las piezas que forman el soporte para los mandos. Para esto recortaremos esta plantilla y la pegaremos al cartón para obtener la pieza. Una vez la tengamos la usaremos para sacar tres piezas más. Estas plantillas están hechas a medida para unos mandos arcade que teníamos para jugar en la consola. Si tienes otro tipo de mandos tendrás que adaptar estas piezas para que se ajusten a los tuyos. Y si no tienes mandos arcade y te gustaría tener uno, en la descripción del vídeo hemos dejado un enlace al sitio donde compramos los nuestros. Ahora para hacer el soporte pegaremos las piezas en esta posición. También marcaremos el contorno de nuestros mandos en el lateral y retiraremos una capa de cartón. Esto lo haremos para que el mando quede bien ajustado y no se mueva mientras estamos jugando. Seguidamente colocaremos el mando y marcaremos donde va el cable. Después haremos un agujero lo suficientemente grande como para que pase el cable. Repetiremos la operación para el otro mando. Ahora vamos a hacer la pieza que soportará los altavoces de nuestra máquina. Marcaremos el contorno de los altavoces en el cartón. Después dejando un centímetro y medio o dos de margen recortaremos para hacer el agujero por donde saldrá el sonido. Seguidamente haremos las piezas que impedirán que se muevan los altavoces. Música 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 Con esto quedará bien sujeto. Música Haremos lo mismo en el otro extremo. Música Como veis los altavoces quedan bien sujetos. Música Seguidamente pegaremos la pieza en su sitio. Música Ahora a nuestra máquina. Música Música Ahora la pieza que termina de formar el soporte. Es el turno del soporte para la pantalla Comenzaremos con la pieza más grande, esta pieza es sobre la que montaremos la estructura que sujetará la pantalla de la máquina. Para continuar necesitamos recortar las plantillas que formarán la pieza que cubrirá la pantalla. Para esta pieza utilizaremos solo una plancha de cartón y así nos queda. Ahora vamos a hallar la altura a la que deben ir los soportes y los topes para la pantalla, esto lo haremos ayudándonos con un par de trozos de poliespam para colocar la pantalla a la altura que marque el hueco de la pieza del cubre pantallas. Una vez lo tenemos marcaremos la altura del cartón. Colocaremos unos tacos de cartón de la misma altura, los pondremos de manera que no toquen con ningún botón o salida de cable de nuestro monitor. Terminaremos el soporte uniéndolos con tiras de cartón. Seguidamente centraremos la pantalla y colocaremos unos tacos de cartón en los laterales. Con esto evitaremos que se mueva y quede bien encajada. Ahora haremos los huecos por donde pasarán los cables. Es hora de colocar el cubre pantallas, esto lo haremos aplicando silicona en los tacos que colocamos antes. También la uniremos a la pieza de los altavoces. Con esto ya tendremos listo el alojamiento para nuestro monitor. Podréis sacar o meter el monitor en cualquier momento, al igual que los altavoces y el resto de componentes. Ahora vamos a hacer el agujero para pasar los cables del altavoz. Estos tienen que quedar dentro del sitio destinado al portátil. Seguiremos con la regleta que dará electricidad a nuestra máquina. Haremos un agujero lo suficientemente grande como para que pase el enchufe. Aseguraremos la regleta dentro de la máquina con unos tacos de cartón. Esto hará que no se mueva al enchufar los aparatos. Ahora vamos a llevar los cables de la pantalla, los mandos y la alimentación al hueco donde irá el portátil. Para esto abriremos un agujero donde se muestra en el vídeo. Para no pasar demasiados cables usaremos un conector para varios USB. Esto también nos permitirá conectar a nuestra máquina un ratón y un teclado inalámbrico para poder usar el portátil o navegar mientras no estamos jugando. Para completar la estructura de nuestra máquina, vamos a hacer la pieza que cubrirá la parte de los altavoces y la pantalla. Esta pieza la haremos móvil, para poder abrirla y acceder a los componentes que cubre. Para esto utilizaremos cinta adhesiva. Por último haremos la tapa para los mandos. Para esto recortaremos las plantillas y las pegaremos a un cartón que sea fino pero resistente. Y así nos tiene que quedar. Ahora colocaremos la tapa. Esta irá encajada entre el hueco de los mandos y el cubre pantallas. Y con esto ya tendremos lista la estructura completa de nuestra máquina arcade. Ya sólo nos queda pintar de negro los cantos y la parte superior y posterior de la máquina. Esto lo haremos con pintura acrílica negra. También los laterales de la pantalla. Y la tapa de los altavoces. Y así es como queda nuestra máquina arcade una vez pintada. Para poder jugar en la máquina necesitamos tener instalado en nuestro portátil un software emulador de máquinas arcade. Hemos dejado unos enlaces en la descripción del vídeo que te llevarán al canal de con 5 duros. Donde nuestro amigo Néstor os explicará paso a paso todo lo que tenéis que hacer para poder instalar este software en vuestros ordenadores. Y ahora sí, a divertirse. Diviértete como nunca jugando con esta máquina recreativa que el equipo de te digo como se hace ha creado para ti. Hecha con materiales reciclados. Ya puedes tener tu propia máquina arcade sin tener que gastarte una pasta. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like para que lo sepamos. También queremos que lo compartas en tus redes sociales para que todo el mundo pueda tener su propia máquina arcade. Y para estar al tanto de los nuevos vídeos y de cuando se publican puedes seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.